El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. ¿Qué mejor lugar para comenzar la campaña de 40 días por la vida, que a los pies de una madre? Aquella mujer que se fió de Dios y dio vida a aquel que salvaría la nuestra. Hoy, aquí, madre, muchos de los que estos días ayunaremos y rezaremos en la calle por la vida, buscaremos en ti apoyo, refugio, valor y la alegría de llevar a las calles de Talavera el testimonio cristiano de los que defendemos el más preciado de los derechos, la vida. Ayúdanos a ser fieles y valientes en nuestro compromiso y acompáñanos en las dificultades que vayamos a encontrar. Y haz que sean abundantes los frutos materiales y espirituales de esta primera campaña. Que el éxito no sea nuestro, sino tuyo. Y de las vidas que se pueden salvar con nuestro testimonio. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer humildemente en la presencia del Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Triste, 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 triste. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Uremos, oh Dios que prometiste es permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concedenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes a habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus de la diáspora, saludos. Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe produce paciencia. Pero que la paciencia lleve consigo una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. Y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y él se la concederá. Pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su pequeñez, porque pasará como flor de hierba, pues sale el sol con su ardor y seca la hierba, se cae la flor y se pierde la belleza de su aspecto. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Tú eres bueno y haces el bien. Instruyeme en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí de tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, Señor, viviré. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. Aleluya, cantará, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, aleluya, cantará, quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios. Es un gesto que hace el obispo. Especialmente quiero bendecir hoy a los que trabajáis por la vida, desde que es engendrado hasta el final natural. Os bendigo de corazón a todos. Podéis sentaros. Me uno a lo que ha dicho la munición de entrada, muy sencilla pero muy bien, que qué mejor que celebrar la vida, luchar por la vida, empezar esta campaña que tiene tanto arraigo de 40 días por la vida a los pies de la Virgen, ¿no? La mujer del sí. La madre que nunca falsificó el amor. La madre que creyó que para Dios nada es imposible. Saludo a don Felipe como rector de esta queridísima basílica para mí del Prado. También a don Roberto. Y también a todos los que trabajáis en estos momentos en esta campaña que yo creo que es un bien que hacéis fundamentalmente a la sociedad porque la vida es un derecho humano. El primer derecho, desde luego, como no tengamos vida ni tenemos derecho, por supuesto, a una familia, ni tenemos derecho a una vivienda, ni tenemos derecho ni siquiera a conocer a Dios porque a Dios lo conocemos en la medida en que estamos vivos o que vivimos, ¿no? Esa experiencia que todos tenemos en nuestra vida de todo lo que hemos recibido. Por eso me uno con mucho afecto, con mucho apoyo, pues a estos 40 días por la vida que estoy segurísimo que son 365 días, ¿no? 365 días los que trabajáis a favor de la vida, todos los que estáis implicados en estos 40 días por la vida. Estoy segurísimo que todos vosotros vivís esta pasión por la vida. Con un no rotundo al aborto, como un crimen, con un no rotundo a jugar con la vida en los momentos finales, sino que todo, la vida es el mayor don que recibimos de Dios. Y a la vida nos tenemos que acercar siempre, desde que es engendrada hasta el final, con mucho respeto. Podríamos decir de una manera casi, casi sagrada, como es, o sagrada, porque la vida es un don de Dios sagrado. Por lo tanto, hay que vivirla en ese momento de descubrir esta maravilla que es lo que Dios nos ha dado. La doctrina de la Iglesia siempre ha estado muy clara, basándose en los diez mandamientos, basándose en la ley de Dios, la doctrina de la Iglesia no puede estar más clara. Pero, ¿qué diría yo, como tres características de esta campaña, que ya apoyo también en Toledo, siempre celebro la Eucaristía, o antes o después, pero siempre me hago presente, pero, ¿qué destacaría yo aquí de esta campaña? Primero, en la línea un poco también de lo que dice el Evangelio, de descubrir, primero, que somos, eso que decía un poco el Papa Francisco, una Iglesia en salida. O sea, no nos quedamos solamente defendiendo la vida, que por supuesto, solo la Iglesia lo hace siempre, y lo hará y lo repetirá, pero es un grupo de personas que durante 40 días quieren defender la vida también en la calle. Es un testimonio, es una Iglesia en salida, que normalmente pueden recibir también, como han dicho, pues sus... Pero bueno, estamos en una sociedad superplural, donde cada uno expresa lo que piensa, y cosas que a veces nos parecen casi... que hace años nos parecía que era impensable, que se pudiesen defender. Yo me acuerdo en una charla que le escuché, magistral, en Roma, a Julián Marías, uno de los mejores filósofos que hemos tenido en España, y de los pensadores más lúcidos, que decía esto, fijaros, lo mismo que ahora nos avergonzamos y nos avergonzamos porque la sociedad en un momento, y hasta sigue, o todavía, haya potenciado la esclavitud, y hay países donde todavía hay esclavos que se compran y se venden, un día nos avergonzaremos la sociedad de haber potenciado el aborto, de haber dado derecho de ciudadanía al aborto. Lo decía Julián Marías, que además era un hombre filósofo, y de allí en Roma nos dio esta conferencia magistral, recuerdo cuando estaba yo allí estudiando teología. Por tanto, yo creo que vosotros os hacéis profeta del mañana, profeta de hoy, pero profeta del mañana, porque estáis defendiendo lo que algún día quizás, por no haberse defendido, se avergonzará la sociedad, como sabiendo verdaderamente que hay vida, y que la vida no se puede jugar con ella, y tenemos tantos medios hoy al alcance para acoger, potenciar, y hacer que esa vida llegue adelante, porque muchas veces el hombre es realmente capaz de lo que pasa muchas veces. Sin juzgar tampoco, en ese sentido, a las personas como hacéis vosotros, muy bien, os acercáis con un respeto sagrado, pero también, por otra parte, os duele, os duele el desprecio a la vida, como nos duele a todos, ¿no? Os duele. ¿Por qué? Porque la vida es un don de Dios, es el mayor regalo que Dios nos hace, ¿no? Decía el poeta, la vida se nos da, se nos da, y solo la merecemos dándola. Por eso vosotros sois una iglesia ensálida, que sale siempre, pero estos 40 días por la vida, sois capaces, el grupo que estéis, siempre nos parecerán pocos, pero sí suficientes, para seguir siendo un testimonio, de que todavía hay muchos hombres y mujeres, no solo desde sus planteamientos religiosos cristianos, cristianos, que eso es de cajón de pino, que es así. Fijaros que en la iglesia puede haber, como ha habido pluralismos, gracias a Dios que los hay, y sensibilidades, porque la iglesia no es un estado, no es un estado totalitario, gracias a Dios, no es un estado totalitario, gracias a Dios. Pero en la iglesia nunca se planteó el tema de la vida, la vida es tan aceptada por todos, desde todas las sensibilidades, desde todas las tendencias, desde todos los estilos, que nosotros no podemos, es que ni dudar un momento, de que el mayor bien que tiene todo ser humano, es la vida, es vivir. Segundo, también os agradezco mucho también, como obispo, como artobispo, esta misión que tenéis, que lo sé, que es una misión, que lo hacéis siempre, porque tenéis unas condiciones, y de hecho, empezáis con la Eucaristía, vivís en un clima totalmente cristiano, y no hay ni un momento en que no sea, rezar por la vida, ¿no? Ante la situación que vivimos, es rezar y pedir, Señor, por la vida. Señor, rezar y pedir por la vida, ¿no? Cuántas veces muchas personas han dicho, menos mal que mi madre me metuvo en la vida, porque si hubiese sido como muchas veces piensan ahora, yo era el cuarto hijo, o el quinto hijo, o era el sexto hijo, y sin embargo, mis padres me acogieron, me dieron, y muchas de esas personas que nacieron, el seis, o el séptimo, el octavo, el noveno, no han llegado a ser papas, o han llegado a ser santos, pero canonizables, ¿no? Fíjate si hubiese sido que los padres, o los que tienen que acoger la vida, no acogen esta vida. Por tanto, la responsabilidad que tenemos es inmensa. Y termino, tercero, ¿por qué aquí en un santuario, una basílica de las más importantes de nuestra archidiócesis, de Toledo, de las tres más importantes que tenemos reconocidas, Guadalupe, el Prado, y Urda, donde tendremos, si Dios quiere, dentro de muy poquito, aquí también el encuentro, que ya se ha institucionalizado aquí, en la basílica, de todos los confirmandos de la diócesis? Pues, ¿por qué aquí? Lo ha explicado muy bien lo que se ha dicho, ¿no? Porque si algo está relacionado con la vida, es una madre, una madre, relacionado con una vida, ¿no? Las madres huelen la vida, están ahí. Por eso, qué importante es descubrir esto, ¿no? A los pies de la Virgen, nuestra madre también, la Virgen del Prado, a la que queremos tantísimo, y que tantos talaveranos ha consolado y confortado, talaveranos y de fuera y de alrededor, que vienen aquí a rezar, a implorar, incluso a llorar a la Virgen. Pues nosotros le pedimos por la vida, le pedimos a la Virgen, en este valle de lágrimas, a veces, que es para muchos la vida, que ella sea para nosotros, vida, dulzura, y esperanza nuestra, como decimos en una de las oraciones más bellas, que reza un cristiano, que es la salve. Pues que nuestra señora del Prado, os bendiga a todos, os ayude a todos, os dé, y nos dé la fuerza, para no perder la batalla de la vida. Puede ser que ahora estemos, en un momento no fácil, porque se desprecia todo. Estamos en un momento, en el cual, parece que hay una confusión total, pero como decía Julián Marías, los que luchan hoy por la vida, vosotros sois auténticos, profetas de esperanza. Oremos hermanos, a Dios nuestro Padre, presentándole todas nuestras necesidades, en este día, pidiendo especialmente, por todos los que trabajan, en esta campaña, de 40 días por la vida, y todos los que trabajan continuamente, a favor de la vida, tantos sacerdotes, ahora que estamos, en el año de los sacerdotes, tantos sacerdotes, que son testigos de esperanza, tantos catequistas, tantos jóvenes, tantas familias, ¿no? Vamos a presentarle, a la Virgen, o mejor dicho, al Señor, por medio de María, tantos deseos de vida. Por la Iglesia, por el Papa, los obispos, y todos los sacerdotes, especialmente los de nuestra diócesis, para que, a través de sus orientaciones, nos apoyen e iluminen a seguir creciendo en la fe y el amor a Jesucristo. Roguemos al Señor. Roguemos, por nuestros gobernantes, para que sus decisiones no fomenten el enfrentamiento entre los ciudadanos y sus leyes busquen la paz y el bien común, sin olvidarse de los más débiles y necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los médicos y profesionales de la salud, para que el Señor les conceda la gracia, les facilite el buen hacer de su trabajo, ejerciéndolo con fidelidad y respeto a la vida en general y, en particular, a la vida del no nacido. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por las madres que, de forma violenta o voluntariamente, por falta de escrúpulos, por falta de información, por falta de amor, se hayan visto obligadas a abortar, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que María, nuestra Madre, interceda y nos acoja bajo su manto, nos acompañe y nos guíe en todas las necesidades que le pedimos, especialmente en esta campaña de 40 días por la vida que ahora comenzamos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te presentamos, Señor, todas nuestras necesidades que Tú no puedes olvidar. Te pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Prado, calientes a todos los que trabajan por la vida y calientes también a los que están en peligro para que sigan creyendo en la vida y lleguen a buen estado su gestación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todos las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique, nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimistes por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cálido dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será dramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos la vida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan Pablo II Santa Teresa de Calcuta y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Francisco y su Bispo auxiliar Francisco César al orden episcopal a los permíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu en el Espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor Dios que quita el pecado del mundo cuerpo lasana cuerpo de Cristo el pecado Gracias. 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 Gracias, Señor, por haber contado con nosotros para este gran proyecto. Gracias por esta Eucaristía, que fortalece nuestro corazón y nuestra alma para llevar a cabo esta gran aventura. Sin ti nada podríamos, pero sabemos que contigo lo podemos todo. Aumenta, Señor, nuestra fe para afrontar con humildad y mansedumbre todas las dificultades que se nos puedan presentar. Gracias por estos momentos de intimidad contigo después de comulgar, que son bálsamo y paz en medio de tanta incertidumbre. Y una vez más, mil gracias, Señor, por tu madre, que estará presente con nosotros en las calles de Talavera estos días. Ella es la voluntaria más comprometida de esta campaña. Gracias, Señor, por tanto, a cambio de tan poco. Gracias. 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 Gracias.